Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika, de Paola Múltero de Cuartos, tiempo de cuartos. Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika, de Paola Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika, de Paola Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika, de Paola Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos Y hoy les voy a cantar una canción de Yurika Múltero de Cuartos ¡Gracias!